¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 128 de Mazacote, que yo no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios identificaron que la gente que escucha Mazacote nunca le va a apestar la boca. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast de todos los tiempos y si tú lo escuchas, pues no te apesta la boca o algo así. Anyways, en el episodio de hoy, un episodio bien importante, porque tengo a uno de los padrinos del género urbano, no sé si eso, el género urbano es un género que podemos utilizar en referencia a ti. Estoy hablando, por supuesto, del gran Rubén DJ, el autor y productor de la escuela, una persona súper significativa en la música, en la historia de la música puertorriqueña, así que bienvenido Rubén Puñera. Yeah, rayo, eso fue la... Estoy bien emocionado. Me trajo el feedback de nuestras calles, el comportamiento entre panas y el... Esa es la idea, yo creo que por eso es que el formato de esta entrevista es mejor mantenerlo así bien simple y bien simpático para uno estar relax, cómodo, tratar de sentirte como si estuvieras hablando bien en la calle. Anyways, quiero empezar mencionando, ahorita entraste al estudio y nos tomamos una foto con Gustavo Castroda y ya yo sabía de antemano que tú actualmente eres fotoperiodista. Ahora mismo... Y eres un gran fotoperiodista. Ajá. Pues tú ves... Todo es una gran bendición, ¿no? Pues la calle nos enseña mucho, la calle nos enseña evolucionar y aprender. Y tuve esas experiencias a nivel de... Como en mi carrera como después de la música, entré de lleno como fotoperiodista en el área de las cámaras y todo eso. Y tuve la oportunidad de trabajar por nueve años con el periódico El Nuevo Día. Entonces, alguna vez... Que esta es la pregunta interesante que quiero llegar. ¿Alguna vez has estado en la posición de documentar a otro artista y tú quieres decirle, papi, no. O sea, lo estás haciendo mal. En términos, no sé, artísticos o de comportamiento. Bueno, lo que sucede es que uno tiene una ética profesional. Ajá. Uno por lo... Yo por lo menos, en mi parte, si yo soy que te estoy haciendo la fotografía, si es una fotografía para el medio que estoy cubriendo, obviamente tiene que ser lo que está ocurriendo en la escena. Si es una fotografía artística, pues entonces yo lo que hago es que te acomodo de acuerdo a la composición para entonces crear lo que se llama una obra de arte. Ok. Esa es la gran diferencia. En el caso de que cuando tú entras en el mundo la fotografía, si tú estás representado, pues tú tienes que... ¿Cómo tú vas a lidiar con tu cliente? Tú tienes que saber cómo le vas a decir las cosas para no ofenderlo. Claro. Para no dañarte entonces su postura, su ánimo. Y entonces, en vez de tú lograr un gran arte con la fotografía, lo que va a tener es un destrozo. Ok. Ok. Interesantísimo. Pues mira... O sea, que no es como acá que tú le dices, mira, puñeta, pórtate bien y hazte esto. No, no, no. O sea, tú tienes que coger y, mira, vamos a trabajar de esta manera, sino buscarle para que se sienta bien. Ok. La fotografía se trata de cómo la persona está... Cómoda. Cómoda. Qué importante eso. Yo creo que en... En todo. En todo arte, la comodidad es bien importante. Especialmente, o sea, en las cosas que yo he vivido, el cine es bien importante, el director es bien importante que te haga sentir bien. A la que alguien grita en el set, es como que, diablo, pérate, ahora tengo miedo, no voy a poder trabajar bien. Anyways, quiero hablar acerca de tu niñez. Tú eres de aquí del área de metro. ¿Te criaste en Joren? Yo me crié en Joren Torres. Yo soy de ahí, de la... Como uno dice, de al lado de la... Donde se pasaba Ismael, Cortijo, todos esos grandes artistas. Yo te... Yo siempre he dicho, y es una cosa que lo he analizado. Yo digo, ¿cómo esa parte entre Joren Torres, La Calma, Villa Palmera, Changai, tiene una magia musical? Porque, ¿cómo tú me puedes explicar a mí? O sea, Ismael Rivera se crió en ese barrio, además de otras talleres que se andan y montañé. Pero lo que te quiero decir, Ismael, Cortijo, Pellín, Rodríguez, que ya casi no lo mencionan también. Pero, ¿cómo de ese barrio salió esa magia para el mundo entero? Ok. Y entonces, ¿cómo uno de allí mismo? ¿Qué hay ahí? 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 ¿Qué saca esa estrella? Entonces, pues, de ahí salió Rubén DJ de Joren Torres, pero también esa parte de Changai, toda esa parte ahí nos criábamos porque todo lo corríamos. Yo siempre he escuchado, conozco vagamente la historia del hip-hop en Norteamérica. Y siempre hablan de los padres del hip-hop, que es el baile, los b-boys, el graffiti, el DJ, el MC. Y ya creo que son los forefathers, exacto. El baile, el DJ, el graffiti y el rapero. Y es como una cultura bien como respetada en los Estados Unidos. ¿Tú sientes que había un reflejo de eso acá o fue más atropellada la cuestión? No, fue en el principio... By the way, perdona que te interrumpa, bien influenciada por los latinos, por los hispanos en Nueva York. Exacto. El rap como tal, aquí la influencia que vino con Sugar Hill Gang fue que influenció a muchos artistas en el mundo. Incluso yo he recibido mensajes de muchos artistas, de unos artistas en Argentina, otros en Venezuela, que empezaron para el mil o mil novecientos algo. ¿Qué usted está hablando? Bueno, Glenn Monroy, la melodía que él usa en su rap. El Sugar Hill Gang. ¿Cuál es esa canción que él tiene, que tiene un rap? No me finjas. No me finjas. Él tiene una parte, mucha gente de seguro no tiene la menor idea, pero Glenn fue uno de los primeros raperos, de primeras personas que grabaron un rap. Él lo que hizo fue... Y él tiene la melodía del Sugar Hill. El Sugar Hill. Él lo que hizo fue, cogió la melodía y entonces entiendo yo que le interpretó y le cantó. Él lo que hizo fue una interpretación. Después de ahí... Sí, la canción es nada que ver, la lírica es otra cosa completamente. Exacto, lo que hizo fue una interpretación. Una interpretación, ¿por qué? Porque no se dedicó ni a solamente él, Sunshine Logroño también, creo que también cantó rap. Wow. Hubieron este par de gente que siguieron esa moda de Sugar Hill, pero no se creó un género. Claro. Sí, era una canción en este disco. Era una canción y hasta como Fiebre Hachu, que ahí estaba pegado, pues vamos a hacerlo en español y así fue también. ¿Cómo se llamaba? No finjas. No, no, pero ¿cómo? ¿Era rap? Era rap. Se le decía rap. Venía de Estados Unidos, que me acuerdo, era rap. Y entonces también estaba Wilfrido Varga también. ¿De verdad? Con el negro. Mami, el negro está maravilloso. Wow. No te quedes, que te quedes, que te quedes. Entonces, hay otros mucho más viejos que ellos. Uno en Santo Domingo, que también cantó rap. Chori. Chori Castro. Chori Castro cantó, pero había otro también en Santo Domingo que cantó. Y también había otro en Argentino, que también cantó rap, pero todos se quedan en esa modalidad de Sugar Hill Game. Ok. O sea, como parte de esto está pegado. Chori, esta historia es muy importante. Y entonces, pues nos vamos detrás. Ajá. Y entonces, pues crearon. Entonces, una vez yo estaba en el show de las 12, en el show, y se me acerca Wilfrido Varga. Y Wilfrido Varga viene y me dice a mí, no, porque yo fui el primero que cante rap en español. Jaquetón, jaquetón. Sí, así. ¿Cómo tú te atreves a decir que tú fuiste el pionero? Porque yo fui el primero que cante rap en español. Y yo le digo a Wilfrido, mira, sí, yo te acepto que tú interpretaste rap, pero aquello era Meren Rap. Ajá. Pero el que implantó la moda y que creó el género rap en Puerto Rico, para el mundo, fui yo. Y el artista rapero, el primer artista que hacía rap, se dedicaba específicamente a rap. A rap. Y que creó de ahí la ventana para todo el mundo, fui yo y le dije, y composición mía, porque la mía no fue plagiada, yo no cogí un disco. La pista. ¿La pista era tuya? La pista era mía, yo la hice, la toqué. Ok. Y la lírica, el escrito, era mi propia composición, que eso no pueden buscar letras, no, Rubén se cogió de aquí, no, no, eso fue aquí, de cabeza. Ok. Todo eso es original, por eso es que yo, la forma de cantar mía no se parece ni a la del otro, ni a la del otro, ni a la del otro, porque mi composición siempre ha sido original. Ok. Vamos para atrás. ¿Cuál es el génesis de la escuela? Es parte de la vivencia, de entre mis amigos, me reflejé yo un poco en mi juventud, en el sentido de que los que nos criamos, nosotros los que nos criamos en los caceríos y en las barriadas, pues vivimos una vida acelerada, ¿no? En el sentido es, vivimos al momento lo que necesitamos, si no lo tenemos, pues lo buscamos. Ok. Entonces, somos influenciados por personas alrededor de nosotros que debemos de tomar una decisión, una decisión sabia, o nos cambia la vida, o nos mata. Entonces, en ese mundo que estamos, en esa búsqueda del dinero, es que tú decides tu influencia. Si por dinero yo tiro drogas, si por dinero yo hago esto. Sí, esa es la batalla de siempre. Esa es la batalla de siempre. Siempre está eso. Exacto. Y entonces, parte de toda esa vida, pues yo, yo siempre fui a la escuela. O sea, yo me gradué, gracias a Dios. Yo tuve una, yo tuve una madre que me daba unas pelas, pero brutal. O sea, sí, sí, sí. Muy bien, y por eso saliste bien, coño. Sí, y ha hecho, si no, si no salía, eso era pela, pero hablando, que tú, tú estabas ahí, me daban, bueno, olvídate. Mi mamá, mientras me daba, decía la palabra ñaquiti. ¡Ñaquiti! ¡Anda! Ok, está bien, me portó bien. Pues, yo tuve esa disciplina, que por lo menos mi madre siempre estuvo, y siempre estuvo pendiente a mí, hasta cuarto año. Yo pasaba por los pasillos y tenía las conserjes velándome. Y cada vez que yo pasaba, decía, se lo voy a decir a la doña Flora. Y yo, pero que yo no estoy haciendo nada. Ok. Entonces, lo bueno del caserío es, que es lo más que extraño, es que el caserío era todo una familia. Todo el mundo es tu mamá. Exacto. El mismo gofetón te lo puede dar la vecina. Exacto. Y entonces venía, todo el mundo te velaba, todos éramos unas familias, si tú te fuiste y tú no tenías comida, el otro aunque sea con arroz blanco, con huevos fritos. Claro, pero tú, o sea, Lloren, para darle perspectiva o contexto a la gente que no sabe, Lloren es el caserío más grande. Más grande. ¿Cuántos edificios hay en Lloren? Era como 140 y pico. O sea, estamos hablando de una ciudad. Y entonces... Gigante. Yo paso por ahí al frente constantemente y es como, wow, esto es huge. Todo el mundo. Tú puedes estar semana sin salir. Yo me crié en dos caseríos. Yo me crié en Lloren y en Torres de Sabana. Porque tus papás estaban separados. No, mis papás estaban juntos. Quien vivía en Lloren eran mi abuela, pero todos se quedaban ahí por el trabajo. Pero entonces había que salir y subir los fines de semana y yo tenía que subir para allá, para Carolina, para Torres de Sabana. ¿Qué te gustaba más? ¿Dónde te sentías más en casa? Yo me crié más, o en cuestión, me sentía más en casa porque todos mis panas, mi familia, estaba todo en Lloren. Yo estaba solo en Torres de Sabana con mis viejos. Pero también después de la vida de adulto, de joven adulto, pues me gustaba Torres de Sabana. Porque Torres de Sabana fue una meca. No Torres de Sabana, sino Carolina fue la meca bien grande de lo que empezó el... Siempre. Siempre he sentido que Carolina es eso. Allí fue porque allí empezó el graffiti. Allí empezamos nosotros cantando, cantando en la calle. Allí pasó el baile. Carolina fue la meca. O sea, que estaban. Los cuatro padres del hip hop estaban presentes acá. Estaban en Carolina. En Carolina. Te estoy hablando de que ninguno de esta generación estaban en esos momentos. Ninguno. Ahí estaban. Te estaba hablando Pena, estaba Ski, que es uno de los... Yo me recuerdo de los grafitos de Ski. Pero Ski, te estoy hablando de que él tenía como 14 años, 3 o 14 años, 15 años. Sí, y eso también. Ski era un grafitero bien famoso. Y lo es. Y lo es. Para cuando... Lo es. Para cuando yo era chamaquito, recuerdo, yo pensaba que eras Ski. Ah, Ski. Ski, eso lo dibujo Ski. Y después, años después, me di cuenta que es Ski. Y todavía esa cultura de admiración por el arte plástico que vemos en las calles, el graffiti, permanece. Y ha evolucionado. Tú lo has visto. Tú lo ves. El contraste de color es otra cosa. Antes no solamente eran letras. Ahora tú lo ves. Es una obra artística. Sí, sí. Bien realista. Bien realista. Y tú dices, wow, ¿hasta dónde está evolucionado? Tú sabes. Es sorprendente. Y es una gran bendición cuando tú ves todas esas etapas en crecimiento y dices, ah, wow, cómo ha evolucionado esto. El mismo baile. Cómo ha cambiado. Tú sabes, el estro. Y ahí tú dices, wow, ¿qué es esto? O sea. En mi mente, esta es la película que yo me hago. Yo digo, tú viste gente perderse. Exacto. Y tú dices, ¿sabes qué? Estoy adivinando. Ajá. Yo tengo que hacer algo para prevenir que esto siga pasando con las futuras generaciones. Mira. Y ahí salió la escuela. Yo, la escuela salió, tú eras DJ. Yo era DJ. De hecho, antes de que, pues que me dedicara a cantante full. Porque yo pasé todas las etapas de un real B-boy. O sea, yo fui bailarín. Como bailarín, yo bailé profesionalmente con Alex Disco Kit, que es uno de los B-boys más antiguos que hay aquí. Bailé con Nidia Caro. Ahí le conté a Nidia Rivera. Ni con Nidia Caro. Yo bailé cuando tenía 15 años. O sea, que cuando tú empezaste a cantar, ya tú tenías como un feel del negocio del espectáculo. Ya yo tenía, exacto. Ya yo tenía, por ejemplo, eso fue lo que a mí. No eras un novato. No, no, no. Ya yo era, a mí quien me brincó de la calle como bailarín. Porque yo era un bailarín vivo. Fue Alex Disco Kit. Alex Disco Kit me sacó de ahí para bailar con Nidia Caro en el Hotel Cerro Mar. La apertura de ella de los conciertos cuando Nidia Caro estaba bien pegada. Ok. Y entonces Nidia Caro bailamos con Nidia Rivera y varios artistas más. Pexy Cola. ¿Quién es? ¿Nidia Caro es buena gente? Sí, mano. ¿Y Nidia Caro? Nidia Caro, nosotros, acuérdate, como bailarín no interactuamos mucho con el artista. Solamente abrimos el show. Una vez que abrimos el show, salimos y después de la escena le damos gracias y después nos llega el cheque. Ok. Es un buen guiso. Es un buen guiso. Ah, bueno, aquel tiempo te estoy hablando 150 por baile. ¿Qué? ¿Qué? Cacho. Pues entonces, en ese momento cuando estamos representando, entonces estamos representando en el Coliseo una firma, un refresco para darle publicidad y se nos acercan. Entonces nos quieren firmar como artista. Yo tenía 16 años. A mí, a Alex Disco Kit, a otros dos bailadores más para representar a Puerto Rico cantando en todo el Caribe y bailando electro. Entonces mi madre no quiso porque yo era menor. Ok. Y ahí se anonó el contrato. Entonces después de ahí fue que yo evolucioné. ¿Y Alex Disco Kit sí firmó? Alex Disco Kit no firmó. Tampoco. Ah, ok. Hoy en día es una de las lamentaciones más grandes que tiene Alex. ¿Por qué? Porque yo me convertí en Rubén DJ y Alex, con el respeto, es uno de los B-Boys más duro que hay y por su leyenda y su trabajo, todavía está bailando. Ok. Entonces todos los que cantaban conmigo, que estaban en el grupo que bailaban, pues obviamente han sufrido ese menosprecio del contrato, donde dicen, si yo hubiera firmado ese contrato, tal vez yo estuviera como Rubén DJ. Ok. De haber cogido esa fama, esa experiencia. Tú sabes que yo creo que... escasean más cada día. Yo creo que ahora el artista independiente es más improbable que reciba ese tipo de ofertas. Es más probable que el artista, por sus propios méritos, y solo, y con las redes, y documentando su carrera, yo no sé, haciendo su arte, él mismo... Digo, esto es casi como yo lo veo. Es que es así, porque es que ya en Puerto Rico tú no te puedes llamar al artista. Lamentablemente ya tú no puedes depender una vida para ti y tu familia de esto, porque lamentablemente el negocio se dañó. Ok. O sea, ya las ingresas, ya las disqueras ya se cayeron, los derechos de autor no se respetan. O sea, tú estás... Estamos hablando de que tú estás cerca, aquí, en Miramar, a unos pies de una calle-serra que generaba millones y millones de dinero en industria del disco. ¿Dónde se ven? BM Records. No solamente BM, Casa de los Tates, Nacional, todos estaban ahí. ¿Casa de los Tates era ahí también? Casa de los Tates no era que estaba ahí, pero era parte de todo ese grupo, aunque estaba después, se fue para Cataño. Ok. Pero que eran parte de toda esa discográfica que firmaban artistas, que compraban mercancía, que te decían, mira, tráeme 50.000 discos, 50.000 copias. Pues vamos a seguir. No firmaste, porque tú eras muy chamaquito y tu mamá te dijo que no. Exacto. Eso fue una pelea cabrón en tu casa. No, yo no podía hacer más nada porque era menor. Ok. Pero es para que tú veas que las frustraciones, dónde tú quieres llegar a él, si tú decides aguantarte o seguir, como dice, desafiando la vida. Pues entonces yo empecé, quien me introdujo a la música como DJ fueron los tíos de mis hijos, ellos tenían sus platos y yo me fui con ellos a tirar el party, empecé a tirar el party hasta que aprendí. Cuando aprendí, pues de ahí yo me fui para Nueva York, allá para Brooklyn. Cuando regresé de Brooklyn, entonces yo venía con una fiebre de Rubén Cool J. Rubén Cool J. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! El Out Cool J siempre fue mi artista favorito. Ok. Y entonces en todos los tracks que yo tiraba, todo lo que era Rubén Cool J. Ok. Y entonces ahí, cuando yo vengo, cojo y tiro... ¿Cuántas cajas de discos tú tenías que llevar para un guiso? Yo me acuerdo, tenía que llevar los cartones de leche, los cajones de leche, eran... Yo tenía tres, cuatro, hasta cuatro. Eso es una mudanza. Yo viví parte de eso y era un back trip. O sea, tú tenías que cargar cada cosa de esa pesa como dos baterías de carro juntas. ¿Y cuántas veces estuviste con el reloj para cogerle el beat? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y contando barras. Sí. Para entrar. Eso ya no... Llegaste acá, de Brooklyn. Cuando llegué acá de Brooklyn. Rubén Cool J. Llegó Rubén Cool J. ¡Anda pa' el carajo! Pues entonces, yo regreso de Carolina a visitar a Llorentorres, todas mis abuelas y todo eso. Cuando estoy acá, vienen los amigos míos y me dicen, mire, aquí está DJ Negro. Mi gran amigo DJ Negro, porque es verdad que DJ Negro es como ser humano extremando. Entonces, cuando yo me entero de DJ Negro, ¿qué pasa? En Llorentorres también hay un par de raperos que cantaban en español. ¡Wow! Estaba roñito. Todos influenciados por Sugar Hill. Pues no, ya eso era a nivel de que ya se estaba sonando, en cuestión empezó a sonar lo de Vico. Ok. Entonces, ya Toñitos, en cuestión, estaba compitiendo con... Yo no sé si fue al principio que estaban compitiendo, que Negro estaba tirando unos a unas competencias en los Hertz. No, a los Hertz, en el Hotel Imperial. En el cine imperial ese que está allá arriba que cerró en Villa Palmera. Ajá. Pues Toñitos estaba compitiendo contra Vico. Entonces, cuando Vico está compitiendo con Toñitos, la gente de Llorentorres me dijeron que Toñitos había volado a Vico. O sea, en cuestión de las competencias. Y entonces, ¿qué pasa de la ventaja de Toñitos? Que Toñitos era un wisoji. Wisoji es un matador. Sí. Te estoy hablando de un matador que es un freestyle que el tipo te puede durar cinco minutos improvisando. Y Toñitos, aquel tiempo, era un matador, era un wisoji. O sea, el tipo veía, y no se callaba. Y el tipo improvisaba de una manera y tú decías, ¡guau! Vengo y yo le digo a Toñitos, le digo, mira, vamos a... Pues si hay negros de ustedes que están bregando acá, pues dale, yo te tiro los platos. Yo tenía todo. Yo te tiro los platos, cantamos, pa, 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 y le tiramos a esta gente. Porque a mí... Tú no tenías ínfulas de rapear. Yo iba acá, acuérdate que yo venía de una frustración. De que no... Del baile se cayó. Del baile y del contrato que no nos dejaron, que no nos iban a dejar cantar. Entonces yo dije, pues me gustó más entrar a los platos. Entonces cuando entré a los platos, pues la cuestión fue que yo le digo a Toñitos, mira, Toñitos, vamos a bregar, que si esto, que si lo otro, dale, yo te tiro, pa, y cortamos. Y yo te... Me dijo, no, no. Y yo le dije, pues yo voy a tener que sacar la cara por Jorén Torres. Entonces cogí el que hace de Vico, con negro, que decía sin pena, y vine y yo cogí, pan, en mi casa, le dije, Vico, como yo viseo. Y le puse el track y Vico dice, que hijo de puta. Y le dije, como yo te parto. Y dice, sin pena, sin pena, sin pena. Ah, tú hiciste como un big yogol ahí. De él, achi, empieza a cantarle. Que se achequea lo que tengo para ti, no es Superman, ni Batman, ni tampoco. Vico, sí, ya te canté dos canciones que están a la moda. Si a ti no te gustó, te deseo que te... Ah, ok. Para explicar, vamos a explicar eso porque puede que mucha gente no entienda. Tú cogiste la música de Vico, sí, hiciste un remix en vivo. Lo grabé en cuestión de que, acuérdate que yo vengo, cuando vengo de afuera, que me entero lo que está pasando, yo saco la cara porque el guille del front, de lo que lo de Vico y negro, era que Portetierra tenía la crema. Y yo siendo llorén, yo dije, ¿cómo va a ser? Hay que representar la cara. Hay que representar. Cuando yo tiré, pan, pan, tiré esa canción, esa fue mi primera. Salieron un montón de canciones más, de un montón de gente. O sea que tú hablaste malo. Yo hablé malo. Eso es bien importante para mí. Esto para mí es una revelación. Yo hablé malo, pero bien malo, bien malo, bien malo. Pero oye, era como que, estoy diciendo que Portetierra y lloré en torres, ¿qué? Ok, ok. Pues vamos a echar para el frente. Ya llevamos como 20 minutos hablando. Quiero llegar a la escuela porque ahora yo digo, será una respuesta, ¿sabes qué? Con esto. O sea, tú fuiste suficiente visionario como para decir, esta es la clave para irnos pop. Por eso, eso es lo que te quiero decir. Cuando pasó eso, que nos quedamos en la calle todos, cantando y respondiendo que todo eso. A mí, yo trabajaba en Siller, picando carne. O sea, yo era cocinero y picador de carne. Viene algo, me dice en la voz, llámate X100. Pero a nivel de eso, las calles se quedó así y yo tranquilo. La cuestión fue, cuando yo llamo a X100, no, anterior a eso a X100, perdóname. Yo a la edad de 17, 18 años, ya yo estaba tirando party en los hearse aquí en condado. Ok. Porque esta parte es bien importante. Cuando yo estoy tirando party en los hearse en condado, yo hago competencia de rap. Cuando hago competencia de rap, bajaron un montón de gente, hermano, que cantaban rap en español. Yo dije, ya hablo. Que quizá no tuvieron la oportunidad que tuvo Wiko y que tuve yo porque yo tenía equipo. DJ Negro tuvo equipo, entiendes, de grabar. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo estoy tirando ese party, DJ Negro se me acerca. Cuando yo era uno de mis amigos, me dice, mira, Juan, yo quiero que tú, porque esto es bien importante. Me dice, yo quiero que tú le tires los platos a Wiko, porque Wiko estaba en Nueva York. Y vengo, yo le digo a Negro, está bien, dale, yo voy a agregar contigo. Voy al party de DJ Negro, me monto, Wiko llega, pan, y yo vengo y le tiro los platos a Wiko. Con el scratching, todas las cosas, ta, ta, ta. Wiko salió y me dice, contra, Rubén, yo quiero que tú seas mi DJ. Que esa es una parte que dicen que Rubén fue DJ de Wiko, no, no. Yo colaboré, pero entonces vengo, yo le digo a él, pues está bien, yo te tiro los platos, o sea, para los choques y esto, que así lo otro, porque a él le gustó. Y yo le dije, pero yo canto rap en español. Y él me dice, sí, yo le dije, tú te oíste la canción Chequea. Sí, eso soy yo. Achillato, ¿sabes lo que me dijo? Te veas para el carajo, no vas a trabajar conmigo. No, 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 porque él fue que yo le dije, entonces yo le dije, a mí me gusta la música, me gusta cantar rap. Lo que te quiero explicar es una cosa de cómo el destino nos estaba uniendo a nosotros dos para llevar esta expresión musical para el mundo. En ese momento que le digo yo, pues está bien, vamos a, yo, dale, yo colaboro contigo. Y le digo, yo ya estaba de DJ y abriendo conciertos en Puerto Rico en el Coliseo, a diferentes cantantes raps americanos. Le voy a donde Miguel Correa, que era Pran, y le digo, mira, ya tengo un cantante, vamos a llevarlo. Y el primero que lo llevó a la tarima así profesional, que lo armó como un grupo, y le dije a Lisa, vente Lisa, yo quiero que tú bailes con Vico. Y vamos a armar esto, y vamos a armar esto, y vamos a, trepe a Vico. Fui yo, brother. Lisa M. Lisa M. La cogí de bailarina, le dice, toma, vas a bailar con Vico, vamos a hacer esto, Vico, practica esto, esto. Ah, pa' el carajo. Y en ese concierto de Big Daddy Kane, pan, solté yo a Vico. ¡Raa! Una vez yo soltaba que Vico cantó las dos canciones, vine yo y hice así, pum, puse el track mío, va, y me fui a cantar. Hace tiempo, hace un año, ta, ta, ta. La cuestión de eso fue, luego que yo me bajé de cantar, que terminamos el party, Vico me contó que había un productor de la pandilla que nos quería hacer un 45 a Vico y a mí. Un 45, un disco chiquito, jóvenes, que nos escuchan. Un lado por un lado, y el otro, Vico dijo que no. Los de Pran le dijeron, ver, quiero hacerte el disco a ti y a Rubén. Y Vico dijo que no. Y ahí se rompió nuestra amistad. ¡Wow! O sea que, espérate, recap. Tú le abriste, como quien dice, el concierto a Big Daddy Kane. Exacto. Vico sí, fue tu cantante, tu rapero. Exacto. Aparte de las bailarinas, era Lisa M. Corillo, esto es como una trilogía. Exacto. Tú, en un punto dado. Yo cogí a Lisa, dice, mente, yo quiero que tú bailes con Vico. Porque yo cuando iba para Joseph, que me pasaba con negro, yo iba a Lisa bailando, y dice, wow, chamayita bailando. ¿Dónde era Joseph Café? Allí en Portetierra. Ok, pues anyways, pues en un punto dado del guiso, tú pones tu pista, pones la aguja sobre el disco, mueves el fader, suena tu disco y bajas y rapeas. Sí, rapeo. Vico cantó, terminó de cantar, yo vengo, le digo a Luis Antonio, el achero que está en Z93, Luis Antonio me dice, yo pongo el disco. Y yo, no, 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 no pongo el disco. Del miedo a que... La cae o algo. Le daba algo así. Digo, buen amigo, porque ese hombre fue el que nos abrió las puertas. Pues la cuestión fue que yo vengo, pongo el disco y bajo. Y canto. Cuando yo terminé de cantar, yo seguí con los platos, me hicieron del party. Se sentía como algo bien novedoso, bien cabrón. La gente, o sea, la gente en ese evento, en ese evento la gente reaccionó como que, wow, en España. Bueno, imagínate que tuvimos el acercamiento de una persona para que nos hiciera el primer 45. Sí, está bien, pero, o sea, la gente que iba a este tipo de eventos, ¿también podían ir a un evento cocolístico o salcero? No, no, no. Pues, ¿quiénes eran? ¿Qué hacías? ¿Cuál era el... Descríbeme el tipo de persona que escuchaba rap en los 80. En los 80 eran los del barrio. Electroboogie. Los del barrio. Todo lo que era barrio, campo, que son los que nos pasábamos en la calle en todos lados bailando y pegámonos la fiebre. Ok, pues, pasa lo del 45, Vico decide no grabar. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasó ahí? Se paró la munda, no pasó nada. Entonces, la cuestión fue que yo vengo, se me ocurre hacer un jingle para X100. Y le digo, vamos a hacer un jingle. Y viene Néstor Pérez y me dice, pues, está bien, vamos a hacerlo. Yo hice el jingle y decía, para ti, es mi canción, mi título, mi crema, pero más para X100 que acaba con las nenas. Ese jingle se pegó tanto que lo ponían cada tres minutos, cada rato. Una cosa sorprendente. Le va a haber encantado a X100, vamos a poner publicidad de X100. Que es una cosa bien brutal. La cuestión fue que ese jingle fue que Zayda Morales escuchó y Zayda Morales al escuchar eso. ¿Quién era ella? Era una de las promotoras más respetadas aquí. El rap se debe, la apertura que tuvo el rap aquí en Puerto Rico a nivel radial y todo eso fue al trabajo de Zayda Morales. Ok. Ella lo escuchó, ese jingle. Y me dijo, yo te quiero hacer un disco. ¿Qué canción tú escribirías? Un jingle. Y yo vengo y le digo, pues mira, yo te... la escuela. ¿Por qué? Y me dice, ¿por qué la escuela? Porque es parte de todo lo que yo pasé para llegar hasta donde yo llegaba y ver el ejemplo de todos mis amigos, cómo entraron al vicio, a la calle, al canterí, perdieron la vida. Y entonces yo, en mi parte, que dejé mis estudios universitarios, se me hizo la vida más duro evolucionar como profesional. Fue duro criar mis hijos. Sí. Yo estoy de acuerdo con que había, tú tenías un deseo de comunicar este mensaje, pero hubo también una visión de, si yo grabo algo agresivo, no va a sonar tanto radialmente como si yo grabo algo como con un mensaje social, social, ¿cómo es que se dice? Sí, social, 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 positivo. Socialmente positivo. Lo que pasa es que esa es la cuestión, que ese rap de la escuela no tuvo una apertura de inmediato. Eso fue bien difícil. Primero empezó en las AM como un anuncio, como si fuera... ¿What? Sí, eso empezó, el rap empezó en las AM, como si fuera un anuncio de estos públicos y todo eso. O sea, no fue fácil. Entonces, después de eso, el discrimen, ah, no, hasta estos chomaquitos de barrio, de caserío y todo eso. Eso fueron casi seis meses. ¿Qué estaba pegado para esa época? ¿Qué sonaba en esa AM? Lo que sonaba en la música americana, freestyle. El freestyle, yo creo que sonaba algo así, que es lo más que estaba. Pero la cuestión de eso fue que fue tan y tan duro esos seis meses que yo perdí mi carro. ¿Con esa canción sonando en la AM? Con la escuela. Con la escuela en la AM. ¿Perdiste tu carro? Perdí mi carro, me botaron de la casa. ¿Tú tenías qué edad? Yo tenía 18 años. Ok. Pues me botaron a la casa cuando yo fui ahí donde la mamá de mis hijos le dije, mira, yo perdí una oportunidad, pero la segunda no. Yo voy a dejar el trabajo y voy a cantar. Me voy a dejar el cantar. Y me dijo, ah, pues así mismo que me daste el trabajo, te vas de esta casa. Y pero a uno, como uno dice, como, ve, me quedé. Pues la cuestión fue que cuando justamente me iba a quitar, gente, porque la gente se cree que tú ser artista es como ahora, que tú pagas una torta y dices, mira, toma. Suena. Ya tú tienes todo montado. No, aquellos tiempos no habían torta. En aquellos tiempos era que había que promoverse, hay que trabajar, hay que ir a promoción gratis. Salir en televisión era importante. Una cosa bien. La cuestión, cuando estaba a punto de salirme por una sola canción, porque no tenía show, no tenía nada, me iba a quitar. Y quien tuvo ahí el valor de decirme, ponte a hacer el disco y porque vendimos más de 50 mil copias. Del sencillo de la escuela. Fue Zayda Morales. Me dijo, no te quites, vamos a hacer el disco ahora. Y en menos como yo te digo, no sé si fue un mes, no tengo refrescada la memoria. Yo hice el disco, mano, hice el alcohol, hice todas las otras canciones. Después, a partir de eso, es que entonces vinimos a hacer un poco, ver un poco el ingreso del dinero. Vamos a hablar del negocio. Ok, Corío, sorry por interrumpir, pero tengo un anuncio bien importante. Yo no sé si ustedes saben esto, pero el año pasado yo hice una gira que rompió con todos los esquemas de lo que es la comedia en Puerto Rico. Hice 12 funciones en Puerto Rico, todo vendido. Aquella gira se acabó, brutal, borró mi cuenta nueva. Hoy estoy anunciando mi próxima gira a celebrarse en noviembre en teatro alrededor de todo Puerto Rico. El show se va a llamar La Historia del Mundo. De acuerdo a Chentidrachi, voy a tener funciones en el Teatro Tapia aquí en San Juan el 11 de noviembre. El 12 voy a estar en el Teatro La Perla en Ponce. El 17, cada jueves, voy a estar en Yagüez, en el Teatro Yagüez en Mayagüez. El 18 en Bellas Artes de Humacao. Y el 19 en Manatí, en el Teatro Taboa. Así que apúntate para mi show La Historia del Mundo. De acuerdo a Chentidrachi, cualquier duda o pregunta me tiran en mis redes sociales. Taquilla, bien importante, en ticketpop.com. Taquilla en ticketpop.com. Nos vemos allá. Ahora, de vuelta a la conversación con el gran Rubén DJ. Vamos a hablar del negocio. Porque me parece bien interesante que tú hayas estado sonando, aunque sea en AM, y no hayas despegado inmediatamente. Porque en mi mente, yo tengo 34 años recién cumplidos. Y en mi mente, porque ahora pues, para tú promover algo, es importante aparecer en televisión, radio, tener... Ahora no, ahora tú llevas tu chavito y ya estás. Pero, yo digo, antes, yo me imagino salir en radio. Tú dices, bueno, pues hoy salí en radio y ya mañana soy una superestrella. Estoy equivocado. Estás bien equivocado. Antes era, el talento se manejaba de dos cosas. La radio más tu talento. O sea, yo salía en entrevistas en la radio, pero yo estaba pegado en cuanto a esquina, allá promocionando la escuela, brincando. ¿Cuánto tú ganabas de cada copia vendida? Si se vendieron 50 mil, coño, son un montón. Bueno, lo que pasa es que antes, la diferencia de ahora, es que tú eres el propio dueño del disco, o pides la mitad. En aquellos tiempos, tú lo que pides es regalía. Por la regalía autoral. Por eso es que tú ves que muchos artistas de los tiempos que hicieron fama, apenas pudieron guardar, como uno dice, parte de su dinero que ganaron. Ahí ganaban más por los shows que lo que está pasando ahora. O sea, que en aquel tiempo, la disquera cogía casi todo, lo del disco. Ok. Y te descontaban al día hasta para mirar para el cielo. Bien importante tocar este tema. No sé si a ti te molesta. Yo soy bien amigo de Wilfredo, de Wilfred Morales. Sí, ese es mi pana. ¿Es tu pana? Sí. Wilfred Morales, más conocido quizás como Cholón. Como Cholón. O como el Master Jedi de la radio, que creo que está trabajando con el Circo de la Mega. Un súper comediante, un tipo bien creativo, también un creador prolífico de jingles. Hizo en un puntuado mi abuela. Cuando hizo la abuela, usó mi pista. La misma melodía que tiene la abuela. Estaba en el mismo disco. La pista estaba sola en el disco y la capela también. La gente pensó. Lo sé porque yo tenía ese disco. La gente pensó que la abuela, yo la cantaba. Segundo me la rueda, la abuela quedó bien nítida. ¿Pero qué pasa? Y te encojonaba. Así yo, entonces, yo decía. Perdón, a mí lo que me pasaba. De haber sido bien encojonante. Mira, a mí me pasó tantas cosas que a nivel que yo me quedo sorprendido. Te explico. Mientras yo estaba en el segundo corte del alcohol y entre otras cosas, pues ya estaba BM Record, también Saida Morales, promoviendo el disco de Vico, la recta final. Yo vendiendo la radio, mira, esto y esto. Y mi promotora entregando el disco de Vico. Y entonces entregaba el otro disco. Y yo decía, pero ¿qué tú haces, Saida? Me decía, no, esto es para que el género no desaparezca. Y yo decía, pero es que, o sea, nos estamos haciendo la guerra nosotros mismos. Y ella, no, esto es para que. Así mismo pasó con la abuela. Dicen, Saida, pero me robaron esto y esto. ¿Qué vamos a hacer? No, no lo podemos. Vamos a dejarlo así porque si le mandamos aquí 100 junto con Combo. No nos suenan más. No nos suenan más. Entonces me tuve que chupar también, como uno dice, con un bombocito, la abuela. Pero mira, el lado positivo de la abuela fue que también Wilfred le abrió las puertas a nivel internacional a rap en español. Sí, porque la abuela sonó hasta en Europa. ¿Por qué? Porque el seguido discográfico era líder. Y líder era de allá, de España. Entonces así, conjunto con la abuela, que se coló la abuela, así en otros países, se coló el rap de Puerto Rico. O sea, que de una cosa, Wilfred logró también, por medio de ese plagio. O sea, que al final del día, al final del día, Zayda tuvo razón. Sí, si Zayda ahora mismo, el género... Zayda ya está viva. Sí, Zayda ya está viva. Sí, ahora mismo, si Vico, Vico es una gran aportación a este género. Si Vico ahora mismo no hubiera seguido con la trayectoria, no hubiera pasado más nada, se hubiera desaparecido el género. Se hubiera quedado como está. O sea, que parte de estas semillas bien importantes, Rubén DJ, Vico, por ahí siguió. Cuando ya nosotros nos apagamos, que no sonamos en ningún lado, apareció una nueva influencia. ¿Quién fue? Keith Powerposit. Que fue quien cantó La Medicina. O sea, aquí hay mucha gente, muchos raperos que contribuyeron grandemente para que este género no desapareciera. ¿Quiénes son? Keith Powerposit, ¿quién más? Que está Keith Powerposit, está Bruli, está Wizo G. Wizo G fue lo primero que se escuchó. Mexicano, mexicano fue la apertura bien grande a nivel de Estados Unidos. Le abrió las puertas bien fuertes a Tego. Mexicano siempre. Con Vico Aguerrero. Siempre hablan de mexicano en términos de imagen. Que como que supo manejar su imagen de una manera bien cabrona. Es como, no es la canción nada más, es mira quién soy yo. Yo soy un tipo bien peligroso. Pero es que el tipo, yo no la admiraba por lo peligroso, yo la admiraba por lo talentoso que era. Cómo interpretaba, cómo escribía, cómo llevaba. Tú decías, wow, este sí que es un cantante brutal. O sea, no había, para mí, que no había en ese momento una persona que interpretara una canción tan viva como un mexicano. Hay un video, esto es como un insight en la genialidad de mexicanos. Es que estaba buscando videos, lo voy a tratar de postear en mi Twitter si lo vuelvo a encontrar. Hay un video de una presentación de mexicanos que él está en el público así bien rabioso. Dame una P, dame una U, dame una T, T. Y ahí llega alguien y le dice un secreto. Dice, espérate mi abogado. Ah, no puedo decir lo otro. Y tú dices, eso, ahora yo lo doy yo. Eso fue él mismo que lo coordinó de esa manera. Bueno, no necesariamente. Mira, yo cuando yo conocí a mexicanos, que yo lo vi en una tarima, yo, 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 yo. Pacho lo dice, me paran los pelos. He tenido la visión de muchos artistas que yo le he dado la mano y he dicho, mira, tú tienes talento y he creído en ellos. Y a mexicanos fue uno. Yo le dije, mami, vamos a hacerte artista. Entonces yo a punto de tenerlo para firmarlo como artista, me lo prácticamente. Pero quitaron. Me lo quitaron, mami. Me ofrecieron Villa Castilla. Sí, sí, sí. No, que si este, que si lo otro. Y me quitaron a mexicanos. Ok, cabrón, si tú estuviste bien envuelto hasta los 90 finales. Yo estuve bien envuelto una vez que ya el rap en Puerto Rico se detuvo, que estuvo muerto. ¿Cuándo pasó eso? Pasó cuando ya, cuando pasó, cuando ya Prime, déjame ver el Prime, sí, está cuando Prime, déjame ver el Prime. Ya había, ya, cuando yo salí de la escuela, se lo vi con la recta final, salieron dos o tres cantantes más que BM se volvió loco filmando. Pues decía, aquí es que, aquí es que, aquí es que nos vamos a ser ricos. Aquí es que nos vamos, y se hizo rico. Pues la cuestión fue que la fiebre, pues se aguantó y se paró. Y entonces, en ese momento que ya el género está apagado, vengo yo, voy a un DM otra vez y le digo, mira, yo quiero producir, hacer unos artistas para el género. Ya el género estaba apagado. Vengo yo, cojo y grabo a Baby Cat. Ese no lo conozco. Ese cantaba número uno, ese lo pegamos, pero bien pegado. Luego de que grabe a Baby Cat, grabo a Guarán, a otro artista así, también lo pegué, y grabo a los Gurrutia, que son los hijos míos. Ok. Y ahí, cuando yo veo que todo está subiendo a través del rap, ah, y me metí. Pero, ¿por qué tú no rapeabas? Porque lo que pasa fue que yo me desolucioné. Ok. Eso me interesa más que lo que hiciste en términos de producción. Me desolucioné porque al ver que todo el mundo se hacía con el dinero, con mi talento, se hacían ricos, se hacían, tú sabes, y yo dije, nah. Y como yo... Dame un ejemplo. Bueno, el ejemplo en el sentido es que ahora mismo yo soy así. En el sentido, a mí me molesta la injusticia. En el sentido de, si yo soy el que estoy dando el talento y soy el que estoy dando esto, pues, me gustaría que nos tratáramos de la igual manera. No que ellos me vean a mí como el simple esclavo de producción. Sácale, 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 sácale. Y entonces, pues, tú ves eso. Y entonces, cuando yo vi todo eso, que por mí se abrió todo el género y abrieron a otros artistas, luego Rubén estaba a un lado. Hay enemistades que, o no, quizás la enemistad no es la palabra que debería ser. Hay esas relaciones, ¿siguen tronchadas hasta el día de hoy con ciertas personas? No, no. Yo te digo, mira, yo por lo menos, yo no tengo problemas. O sea, yo tengo buena relación con muchos raperos y la cual admiro. Y también de la generación de nosotros, como de la generación ahora, que siguen poniendo el género en alto. O sea, yo no tengo problemas con ninguno de ellos. Tengo una buena relación, al contrario. Parte de ellos y en el mundo, cada artista, cada rapero, cada intérprete que ha cogido este género y lo ha llevado a otro nivel. Esa es una parte importante para mí. Ahora mismo hay algo nuevo pasando. El otro día estaba hablando con Ida Electro, saludo, que está detrás de la cámara. Que yo no me recuerdo de ningún otro momento en la historia de la música urbana en Puerto Rico en donde tanta gente nueva pegue de cantazos. Está Brian Myers, Anonymous, Almighty, Ozuna, Pucho, Anuel. Sí, porque lo que pasa es que acuérdate que vienen ya de una trayectoria de quienes, de los abuelos, de la música, la bailó la mamá, la bailó la abuela, la bailó la tía. Entonces ya ese complejo, ellos van creciendo. Por ejemplo, muchos de los que están ahora crecieron con nuestra música. Bien cabrón. Bien cabrón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú creces con nuestra música. Ya tú tienes esa referencia. Exacto. No estás adivinando. Exacto. Entonces tú pones la música, viene el otro que salió acá. ¿Qué pasa? El género de rap sufrió una transformación con la entrada del general. Que lo produjo. Ahí fue el reggaetón. Que lo produjo. El rap reggae. Que lo produjo loquendo. Pero ese tipo viró como quiera nuestros estilos. Eso. Influenció bien grande. Esa entrada, porque nuevamente tengo que mencionar que yo fui DJ y me recuerdo que hubo como un disgusto entre los raperos y el reggae. Y había un grupo que nadie recuerda que se llamaba No Mel Syndicate. No Mel Syndicate. No Melasa. De la rap. De Loíza. De Loíza. De Loíza. De Loíza. O sea que esa enemistad entre el rap y el reggaetón existió desde que salió lo del general. Lo que pasa es que aquí hay hip hop, cantantes de hip hop. Hay dos subgrupos. ¿Me entiendes? Está el real, el que lleva la escena, el que vive el cultural, el que lleva todo. Y está el otro que es el comercial. O sea, son dos mundos diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando invade el general a Puerto Rico. Antes de invadir el general a Puerto Rico. Esto me fascina. Este es mi tema favorito. Yo fui a Panamá con el certificado de nacimiento a cantar allá en un festival del Canal 13. Y yo le dije a Zayda, pero que nosotros hacemos en Panamá. Nadie escucha rap en Panamá. Pero como Zayda era promotora de Basilio, Basilio nos llevó allá. Cuando yo estuve allá en Panamá, sonamos el disco en las principales emisoras de Panamá. Digo, mira, este es rap en Puerto Rico. Entonces se llama a la escuela. Ta, 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 ta. O sea, lo que te quiero decir es que a mí nadie me sacó un disco en español de reggae. Mientras yo estuve allá. Y yo tuve la dicha que en el 1992, en la premiación del premio Lo Nuestro, yo estaba con el general al lado. Y le dije, ¿cómo fue que te vino a ti lo de...? No me digas que fue por tu canción. Me dijo, fue que yo escuché. Mírate esto. No, oye, la verdad me dijo, fue que yo escuché aquel rap en español. Y yo dije, ¿y por qué no? Dijo yo. Él fue otro visionario. Claro, bien brutal, no, oye, y fue el que hizo que nos influenció. Nosotros influenciamos Panamá. Después, el año después, cuando fuimos, allí estaban los Vico y yo y pegados ahí en Panamá, que saludan los panameños, ¿verdad? Que nos quieren un montón. Allá Vico pasaba por un anuncio de una tenis, una autobuña, y allá yo pasaba pintado así, jugué en DJ. Una cosa bien, sí. Centroamérica, saludo a todos Centroamérica, ¿verdad? Un cariño por toda la cogida que tenías. ¿Alguna vez tú peleaste con Vico, sí? De peleando. O sea, después de lo del 45 ese que pasó. No, de peleando, nunca nosotros, yo entiendo que nosotros nunca nos hemos peleado. Porque son los papás. Exacto. En mi mente. Nosotros, y yo creo, y entiendo, fíjate, de verdad que nosotros nos vemos y siempre hemos estado. O sea, en el sentido, yo le respeto mucho su carrera. Vico ha sido uno de los raperos con más trayectoria en este género. O sea, y de verdad que yo lo respeto y es parte de esta semilla del género. Porque si no hubiera estado el Vico, si no hubiera seguido el Vico, pues todo lo demás hubiera desaparecido. ¿Tú crees? Claro, porque el Vico fue una parte bien importante. Incluso Vico cogió, lo mío era Rubén DJ fue positivo. Todo el tiempo eran mensajes. Vico también abundó en la parte musical. No, pero la historia de Vico está cabrona por su altibajo. La cuestión de las drogas era fascinante. Como que, ah, se cayó y volvió y chocó y está en silla de ruedas. Pero para mí, esa parte yo se la respeto. No, yo no estoy diciendo. Sí, es lo que te quiero decir. Pero yo admiro a Vico porque tengo que admirarlo. Porque no por la parte esa de su altibaja. Porque es que Vico, al igual que yo, nos jodimos en las tarimas. Nos jodimos en los shows de gratis. Pasamos lo mismo, las desilusiones por los disqueros. Si ustedes abrieron la puerta y pusieron el calzo. Exacto. O sea, ahora mismo, la zapata de todo este género. Les guste a quien no les guste, fue a la escuela. Para Vico, para Bruli, para todo. Y otra cosa súper importante. 50 mil copias es un cojón. Oye, 50 mil copias. Fui primero en Puerto Rico en llenar todos los coliseos. Esto no es guille. Lo que pasa es que no quiero que digan, mírate esto. No, Rubén DJ fue eso nomás que en la radio y ya está. No. Todos los coliseos, todas las fiestas patronales. El primero es representar a Puerto Rico en el desfile puertorriqueño, cantado y que me pagaran allá. Los desfiles en Chicago. Tú sabes que yo fui, lo que nunca fui como niño a Eco Center, fui para allá a cantar en Eco Center. Guau. Y yo cantando en Orlando, en los diferentes países. Y después de eso viene la buena. Sí, regando la semilla. Y lo bueno fue, vino la invitación de Hollywood para meter la primera canción al rap en español. Es una película. ¿De verdad? Sí, la escuela. ¿Qué película? Creo que se llama One Good Cup. No me acuerdo bien. Ok. Pero la cuestión no solamente es eso. Y vino Coca-Cola y hizo así, yo te quiero auspiciar. Ah, ahorita no dijiste la marca, ahora sí. Ah, te la diré. No, lo que pasa es que... No importa, no importa. Lo que pasa, lo que te quiero decir es que, o sea, la gente piensa que es como ahora, o sea, que uno no tiene trayectoria. Pero, óyeme, hay trayectoria ahí que se acabó, igual que la del Vico. Tú sabes que, y perdona que vuelva a decir lo de Vico, pero estaba viendo Narco, estaba viendo la serie Narco. Sí, yo voy a ver... En el Season 2... Empecé a verla, más bueno. En el Season 2, suena Vico. Sí. Está en, creo que en un laboratorio de cocaína, qué sé yo, y hay un tiroteo, y parece que en algún radio está sonando, si no me equivoco, bien, estrés o la recta fina. Ahora mismo es que lo vi hace como una semana y no se escuchaba bien, pero se escuchaba bien, que es como que, ¡oh, puñeta! Sí, es parte de cómo uno dice, cada vez que tú escuchas un puertorriqueño que ha podido escalar a otras ciudades y llevar el talento, tú te sientes identificado. Es como si soy yo. ¡Claro! Háblame de la importancia mediática de... O sea, ¿cómo era que tú hacías publicidad? Por favor, si me puedes dar un insight de... Ok, sacaste, grabaste el disco, sacaste el disco, ya está impreso el disco, el disco está en todas las tiendas. ¿Qué tenías que hacer? Lo que tenía que hacer, si al principio era el conocimiento de la promotora, tú sacabas el disco, pero tú podías tener el disco, pero si tú no tenías los contactos, lamentablemente... Claro, y quiero que lo digas, porque hoy por hoy hay un Nicky Jam que tiene 10 millones de seguidores en Instagram, y un... Él puede estar en su baño, tuitear el disco afuera, y va a crear una bolita de nieve que va a crecer. Exacto. Pero antes tú tenías que trabajarlo bien intensamente. Y eso es... Y eso es... Y la diferencia de eso es... Hay dos cosas, las ventajas, el internet y las desventajas. Antes era tu presencia. A cada kiosco, a cada esquina, había que bailar, había que cantar, había que bailar, había que cantar de gratis. Eso ayudaba a la presencia del disco para que la gente te conociera, y obviamente pidiera por tu petición en la radio, mira, ponme la canción de Rubén DJ. Que lo vi ayer en la tienda cantando. O ponme la canción de Vico así, o ponme la canción de whatever, de los otros artistas. Ese momento se vivió. El internet, ahora, ¿qué ha pasado? Eso, 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 eso lo que hacía es que añadía que el, el DJ que te pusiera el disco en la radio, y el disco en la radio sonaba, creaba fanático, y el fanático iba aquí, a la tienda a comprar tu disco. Ahora, el internet... Exacto. Piratería, te da lo mismo, se abre más la apertura, a que tú puedas ver más artista, más artista, más artista, y entonces, tú, para tú destacarte, y lograr llegar hasta ahí, pues entonces tienes que hacer a través de qué, de dinero, publicidad. Ahorita, dijiste que dejaste de cantar, porque te desilusionaste, y básicamente, al final del día, asumo que es como que, mira, no te pagaban, había gente que estaba facturando, por arte tuya, y eso está cabrón. Y te pusiste a producir, ¿por qué dejaste de producir? Porque pasé lo mismo. ¡Qué horrible, muñeca! En serio, mano, después que me fajo, mira, tú sabes que yo pegué, yo fui que hice a Mayombe, el grupo Merengue. ¡Ah, guau! Yo fui que lo grabé, lo grabé en el estudio, lo producí, le hice un montón de cosas, a Nice, grupo Nice, que los pegamos también, cuando pasé esa disolución con ellos, se creían que habían vendido 100 mil copias, 100 mil, 50 mil, no, que sí, yo le dije, pues mano, siguen toda tu carrera, pero anterior a eso, cuando yo voy a un DBM Record, y le digo a Pedro, que descanse en paz, le digo, Pedro, yo voy a empezar a producir, y todo eso, y todo lo que entre, nos vamos sociedad, acuérdate que van a venir rapero, pon de ti, y me dijo, no, pues está bien, vamos a hacerlo, el error mío, así que nunca deje nada en boca, hay que firmar, pues cuando cogió vida, cogimos dinero con los otros artistas, en cuestión de levantarnos, vino, le sacó el disco Playero, el de 39, cuando le sacó el disco Playero, yo le dije, pero ven acá, donde está nuestra sociedad, me dijo, no, que si esto, que si lo trae, y me dijo usted, saqué mi oficina, mi escritorio de ahí, de IBM, y dije, olvídate de esto, se acabó, y entonces, pero porque el trato que ustedes hicieron por boca, decía como que no tengas a otros raperos, vamos a hacerlo a través de Rubén y IBM, exacto, porque él se había caído, ya el género se había caído, y vengo yo, levanto el género otra vez con mis artistas, y entonces cuando otra vez se levantó él con los artistas, la gente vino, vieron a IBM otra vez, subiendo con dinero, y entonces, él sacó a playero, y yo le dije, es mi parte, y yo, no, que si leía, pues mira, albiate eso, saqué todas mis cosas, una película, sí, saqué todas mis cosas, dije, mira, se acabó esto, y ahí fue que entonces me dediqué, fui reparador de Viper, después de Viper me entró con, yo dije, mano, siempre tuve la escuela en la cabeza, dije, no, no, yo tengo que buscar, cómo mantener mi familia, volviste a la universidad, volví a la universidad, anda, no sabía esa parte, primero, este, vino un tipo, me cobró 800 pesos por un database, para mantener, administrar el negocio, y me gustó la programación, me fui a estudiar un año en, en, en un instituto, por un año técnico, me gustó la programación, terminé, seguí por ahí, para el bachillerato, terminé asociado, seguí para el bachillerato, empecé a crear aplicaciones para negocio, cuando vi que el negocio estaba, estaba reventando, ya a punto de graduarme bachillerato, este, me fui para el negocio, ok, ok, y entonces, de ahí evolucioné, de ahí monté una compañía de multimedia, y ahí fui que, me ofrecieron para el periódico, como otro periodista, ok, ok, pues antes de, terminar, quiero, o sea, porque hay varias canciones, o sea, no, no es todo la escuela, también está, en la escuela, el alcohol fue una vivencia de mi tío y yo, ok, el tío mío era una persona, gente, que esto, eso no podía estar así, ajá, era bien organizadito, y que, ha hecho la ropa interior, cuando también la ropa interior dobladita, así, en media, colocado en línea, en línea, todo, todas las medias, y entonces, la bebida lo transformó, brother, ok, la bebida lo dejó en la calle, los amigos, la cuestión fue que, se ponían prudentes, ¿cuál era la onda, tuya en la calle, cómo te, cómo tú eras, cómo te percibían, tus panas de la calle, cuando tus canciones, eran positivas todas, algunas, en algún momento, eso tuvo unas repercusiones negativas, hasta, no, positivas, todo el mundo hasta ahora, me dicen, por ti, mano, yo terminé mi carrera, por ti, yo dejé la bebida, por ti, yo esto, mano, gracias por la gran aportación, y esa es la, de la satisfacción más grande, que, que, que todavía tengo, y que llevo, es que, las palabras mías llegaron, ok, o sea, hay mucha gente que me dice, mira, yo soy lo que soy, gracias a tu canción, lo escuché, mira, yo lo dejé esto, por esto, y aún así, la representación que tengo, y ese es mi mayor orgullo, que hoy yo me puedo ir con mi cabeza, así, al aire, y camino por mi barrio, y dice, puse mi grano, bueno, pude cambiar vida, pude hacer un montón de cosas, que, que mis amigos pasaron, y que me, me proyectaron, todo eso, y aún mi propia familia, me proyectaron unas cosas, que yo quise evitar, que otros pasaran, ok, y me sirvieron a mí, para yo no pasar por ese camino, yo imagino que, ese tipo de feedback, elimina, todo tipo de, sabor malo en la boca, por el malo negocio, por el desguste, es como que, wow, ayude la vida, de tal y tal, este tipo se quitó de tal y tal, este tipo terminó de estudiar por tal y tal, es que, no podemos juzgar que todo es malo, somos experiencia, acuérdate, cuando tú no conoces del negocio, tú, tú pasas por esos tragos amargos, cuando tú conoces el negocio, pues entonces, tú manejas la mejor situación, en este mundo, si tú no tienes, tu capacidad, de analizar, todo lo que venga a tu vida, tú siempre vas a tener el tropiezo y el comienzo, o sea, que tú debes de tener tu vida en equilibrio para, y saber, y es como yo aprendí, yo le digo a la gente, y a mucha gente, aún sigo aconsejando, y le digo, tú tienes que nutrir la mente, para que, para cuando vengan todas esas emociones hacia ti, y esa información que tú tienes, tú vas a poderla canalizarla, porque, cuando uno entra en edad, es que, como uno dice, se pone uno más sabio, pero la sabiduría llega, llega por medio de la lectura, y de los cantazos, sí, entonces, eso es lo que tú quieres evitar, y eso es lo que tú dices, mira, no hagas esto, no hagas esto, pero una de las grandes satisfacciones, que yo tengo, y que me voy de este mundo, cuando me vaya, dejame un legado, una semilla, que jamás pensé, que iba a llegar al mundo entero, porque yo lo quería como tú, como fiebre de disco, estampar, mi firma es un disco, Rubén DJ, para yo, para tocarla en los platos, eso era una ilusión, todavía escuchas rap, reggae, me encanta, yo lo escucho, lo sigo, ¿a quién admiras que esté sonando en este momento? Yo siempre he admirado, porque lleva la misma temática que yo, y tiene una lírica, digo, yo te voy a decir una cosa, yo admiro nuestra representación musical, si Ganteril, eso es su problema, el fuerte es para ellos, ¿entiendes? Pero veo un crecimiento, que empezamos, que dice, wow, esto ha crecido de una manera tan y tan grande, y yo soy parte de ese legado, pero a mí, yo tengo, por lo menos, yo soy bien serio con la, por lo menos con lo que escribo, uno de los que me encanta, que incluso tiene un disco mío, autografiado, y yo tengo, estoy súper curioso, a ver, ¿qué nombre vas a decir? Calle 13, wow, wow, estaba, yo estaba en mi mente, estaba haciendo un search por otro lado, completamente, y toda esa gente estaba fanática, me encanta Edith, escribiendo, o sea, me gusta la composición de Tego, Tego me da, me pide mucho la bendición, y eso es una cual, yo pues respeto mucho, con Omar Yankee, a todo, a todo el mundo yo los he visto, incluso como fotoperiodista, en los reportajes, también estaba yo así, haciendo, haciendo los reportajes, y obviamente el respeto, la influencia de uno, siempre ha sido Tito, o sea, está hablando de, de todo esto, el Tito el Bambino, Tito el Bambino, bueno, me encantaría tener a Tito el Bambino, y entonces, o sea, que todos ellos reconocen, la gran aportación, que hemos hecho a este género, y a mí me encanta, porque ellos lo han llevado a otro nivel, o sea, es raro, no, y Calle 13 es un súper buen ejemplo, porque él sí que se fue para otro lado completamente, pero la, a mí lo que me encanta es, la de para el norte, son líricas que te chocan, son líricas que tú dices, por ejemplo, a mí me gusta mirar la composición, a mí tú no me puedes dar una composición, esta guaca, o que te la cogiste, y te la copiaste, o le cogiste las melodías. ¿Qué tú crees, que va a pasar, con el disco, porque tú sabes que Calle 13 ya, no more, ¿cuáles son tus expectativas, del próximo disco de Residente? Bueno, yo te voy a decir algo, este, siempre, es una pena, pero siempre, yo, donde hay una fórmula ganadora, no se debe separar, yo entiendo que. Pero también donde hay dos seres humanos, se van a pelear. Por eso que te digo, si hay una fórmula ganadora, este, porque, ¿qué pasa? Ambos tenían esa visión, ambos tenían una cosa, y el otro, el otro tenía la visión a nivel de producción, y Calle 13 obviamente con su letra. Yo te voy a decir una cosa, yo, esto va, puede que caiga mal, yo no compro ya música, pero yo compraba religiosamente los discos de Calle 13, a mí es como, guau, ya Calle 13, no more. Yo tengo un DVD firmado por René, yo sabes, y es como que, guau, mano, debe haber una presión ahora mismo, como que bótate, bótate, bota la bola del parque, porque esto es bien importante, todo el mundo está pendiente a lo que tú vas a hacer ahora. Yo creo que él no va a tener dudas, o sea, no va a tener problemas, porque lo pesado además del musical que tenía Calle 13, era su lírica, y el tipo escribiendo, tú, la verdad que es tremendo. Cuando tú escuchas música, eres crítico, o sea, es como que guau, hubiera dicho esto. Cada rato, el que es productor, el que es cantante, a mí, cuando estoy así en eventos, que veo a los artistas, la forma de proyección de ellos, no era la proyección de nosotros, de antes, uno dice, guau, ¿qué es esto? ¿Tú entiendes? Yo lo haría de esta manera, yo lo haría de esta manera. ¿Qué diferencia hay con específica? O sea, trata de ser específico en que la proyección era diferente. Exacto. Por ejemplo, antes el show de nosotros éramos integrados con el público, pero sin ofender. Estaba la improvisación, estaba la estrategia de cómo llegar al público, entregar, entrarlo a la escena. Esto ha sido evolucionando desde que antes, que si la va el callao, que si la mierda, la opa. Everybody say hey. Pero no hey, pero tú decías hey, pero que el otro va el callao, y cágate en la otra, en la mierda, y tú dices, ¿qué es esto? ¿En serio? Entonces tú dices, guau, esto, entonces, ¿qué pasa ahora? La imagen, la integración del público con el artista, se va a esa obra de imágenes en pantalla, boom, efecto, dum, dum, pero es como una entrada artificial, no es una integración completa, hasta que entra con el cantante, el cantante te lleva a ella a cantar su propia canción, y ese era el principio de nosotros. Entonces hay dos tipos de público también, el público del hip hop como tal, que le gusta que tú escuche su lírica, que escuche el contenido de la canción, pero que te concentre solamente con la canción, y no te baile el ritmo. Nosotros eran o bailas de ritmo, o escucha tu canción, y gózate, intégrate con nosotros, porque tú eres parte de esa misma energía. Ok. Y eso era lo que te hacía sentir, que tú tenías una tarima. Es que también, todo empezó con el party, era un party, bien diferente la palabra party a concierto. Y entonces, allá cuando crece, cuando hubo un escalón que ya, pues no hay vuelta atrás, ¿sabes? Este tipo de gestos, en un choliseo está cabrón de difícil también. Pero lo que pasa es que ahí está, tú como artista, ¿cómo vas a entrar? Buena pregunta. Si yo, si yo te pudiera contestar esto, te sabría el secreto, que todos los chamaquitos quieren descifrar. Pero ahí es que está entonces, la voz de la experiencia, la voz que entonces, que muchos de los que están ahora, la nueva generación, no quieren escuchar, aquellos que pasaron por esa tarima. Se creen ellos mismos los mismos productores, los mismos esto, los mismos esto, y cuando tú eres él, pasan muchas cosas que le harían la vida más fácil. Y con eso, ok, ahora vamos a ir a la última pregunta. Yo no sé si, de seguro, aquí hay gente, porque ahora mismo estamos en el estudio, y hay familiares de Rubén, que escuchan el podcast, y saben para dónde yo voy ahora. ¿Qué tú les recomendarías, a alguien que quiere ser rapero, o productor, o vivir de la música de alguna manera, o manejar? Mira, cada rato yo, este... O sea, creo que tú eres la persona más apta para responder esta pregunta. El mundo es que vivimos, vivimos un mundo de cambios, de inestabilidad. Ya la carrera de un artista, como la vivimos nosotros, que queremos ser artistas para toda la vida, y eso pasó. Yo entiendo que en ese mundo de cambios que vivimos, tú debes de coger o adaptarte a dónde va, o va influenciando, como uno dice, el dinero. Ajá. ¿Por qué? Si tú erradamente te centralizas en una cosa que lamentablemente no te está abriendo las puertas para tú llevar el dinero a tu casa, déjalo. Muévete a otro lado. No todo el mundo salió para ser cantante. No todo el mundo salió para ser DJ. O sea, tú buscas tu fortaleza y muévete para allá. Mueve por ahí. Tú vienes, coge... Yo pasé mi etapa de bailarín. Como bailarín, tuve progreso. Después de bailarín, que sé como DJ. De DJ tuve progreso. De DJ, entonces metí cantante. De cantante tuve progreso. Falló lo de cantante porque esto no es para toda la vida. O sea, el dolor más grande que recibe un artista es que cuando tú te vives la película que toda la vida vas a ser famoso y que vas a tener todos esos millones corriéndote. El golpe más duro pasa cuando eso se acaba. Cuando tú ves la alcancilla y tú dices, wow, todo eso encima y todas las cosas así, la presión, ya no hay tarima, ya nadie buscándote. Ahí es que tú debes demostrar quién tú eres. ¿Cómo? Pues en el sentido de quién tú eres si tú en verdad estás preparado para la vida porque muchos terminan ¿qué? Desilusionado, deprimido, se quita la vida, quitado, todos no creen más en uno y nos siguen hacia adelante y uno tiene que creer en uno. Si usted no está para la música, puede ser que usted esté para otra cosa y la idea de esto es tu talento se puede demostrar en cualquier lado. Un ejemplo, tú eres comediante, pero si la comedia ahora mismo no está dando los teatros que tú estás haciendo, podcast, estás sirviendo de locución, estás haciendo de entrevistador. De hecho, has dado en el clavo, yo hago un montón de proyectos precisamente por miedo de que algo se caiga. Es que es así. Se me cayó, ahora vamos a darle duro a los podcast. Es así. Y lo estás haciendo bien porque estás generando un ingreso para ti y tu talento se está llevando como quiera y eso es lo que tiene ser el talento. Todo el mundo quiere ser el artista. A mí me han dicho, mano, tú debiste estar pegado con un millón, millonario, como yanqui. Y yo le dije, mano, yo no, yo me lo gozo igual que yo. Sí, pero tú estás sano mentalmente. Claro. Si tú fuese, si tú fuese un hombre de vicio o algo así, ese resentimiento se pudiese reflejar de una manera bien oscura. Porque lo que pasa es que la vida, yo la manejo de acuerdo como está mi situación. En el sentido, si esto ya evolucionó, pues no, vámonos por este camino. Me voy por este camino. Cuando tú evolucionas, la vida no es concentrada del dinero y esa etapa yo la viví como artista. Yo la bajé, me desangré, grité, lloré y la sufrí. Y eso a mí me ayudó a encaminarme de que, espérate, espérate, la vida no se trata de esto. La fama es parte de algo de tiempo. Estuviste famoso, te fuiste, la gente, mucha gente te olvidó, mucha gente te, lo malo de Puerto Rico es el bullying. Muchos artistas, ah, estás apagado, está esto, que si esto, que si lo otro. Y tú dices, pero es que, yo no tengo el tiempo que voy a estar encendido, le va a llegar el momento a cada uno, ¿entiendes? Entonces, ahí es que cuando tú tienes que saber cómo tú estás demente para seguir con la vida, tranquilo. Hoy en día, a mí no me hace, me encanta la música, escribo, sigo escribiendo. ¿De verdad? Seguro, eso no va a pasar de moda. El artista que siempre uno escribe, tira los libros. Sigue produciendo. Sigo produciendo para mí mismo, canto como uno dice en el baño, relajo, improviso, me gusta compartir con artistas del patio, a muchos artistas del patio, de la escena. O sea, estamos en eso envueltos otra vez porque aquí hay una historia que está en el aire, que se ha perdido, la música no la documentan y lo bueno que tiene el hip hop de la escena es que aquí le interesa la cultura, a diferencia del reggaetón. El reggaetón es moda, ¿por qué? Se cayó, que el artista está apagado. El artista de rap te dice, no, mano. Si tú eres rapero y a ti te gusta mucho el hip hop, tú por lo menos has escuchado de Big Daddy Kane o de LL Cool J. Es muy importante como que reconocer a los papás. Igual que acá, aquí en la escena tú ves 7-9, tú ves a Luis Díaz, tú ves a todos estos raperos que ahora mismo están el Link One que ganó las competencias de la batalla de los callos, de Red Bull. O sea, tú dices, oye, mano, son representaciones tú sabes, que tú llevas con orgullo, tú dices, wow, son boricuas, tú sabes, tú dices, hermano, son cosas que han ido a diferentes países, no con la misma apertura comercial, pero han representado orgullosamente el género que usted representó y eso es lo que te hace sentir grande. Muy bien. Rubén, ha sido un súper placer. ¿La pasaste bien? Sí, súper, yo soy fanático tuyo, así que cuando viene el caguaponga de ese... El Fico Front no vuelve, gracias a Dios, pero sabes que si en algún momento me tengo que diversificar bien cabrón de nuevo, podrías revisitar la Fico Front. Muchas gracias. Gracias, por favor, tus redes sociales, no sé si tienes, si quieres comunicar a algún evento. Bueno, me pueden buscar en el Facebook como Rubén DJ, yo siempre tengo mi página allí, también estamos haciendo otras cosas, pronto, yo estoy documentando, aprovecho esto, estoy documentando la sobrevivencia de Taína en Puerto Rico, que es una historia bien fascinante, tengo unas historias de muchos abuelos. ¿Y tiene gente viva que son descendientes directos de Taína? Todos nosotros somos descendientes. Guau, ¿y qué va a ser? ¿Un documental? Estamos haciendo el documental, así que pronto tienes que estar pendientes de esa verdad. Te vas a dar cuenta. Pendientes a Rubén DJ en las redes sociales. Esto no se acaba, esto no se acaba, esto es parte de voy a seguir colaborando, voy a seguir aportando a mi tierra, o sea, haciendo lo que me gusta. Muchas gracias. Llevar el buen mensaje, así que gracias a ti y gracias, hermano, dale gracias a mi hija. Que se repita, que se repita muchas veces. Te voy a decir, llama a mi hija todos los días para que me invito a almorzar y todo eso, hermano, vale la pena. Y para jorobarla. Sí, llámala, llámala, que va de la pena. Triunfo. Dale, suave, corillo. Éxito, seguro que sí.